Hombre, yo creo que convoca elecciones por la razón fundamental es porque en diciembre las cosas van a estar peor que ahora, porque de Bruselas le obligan a hacer unos recortes presupuestarios bastante importantes, la economía va a estar peor porque Alemania ha entrado en recesión y ya anuncian que Italia posiblemente también entrará, por lo tanto lo más fácil es que eso nos afecte a nosotros, eso unido a los recortes hará que la situación social, económica, sea peor para la gran mayoría de españoles y la bofetada puede ser peor. Después también pilla toda esta amalgama de Podemos, sumar, restar, multiplicar y dividir con el pie cambiado, porque todavía están negociando si van juntos o no, yendo separados se han pegado el batacazo, supongo que tendrán que ir juntos pero tendrán que acelerar y después se puede encontrar también que pueda sacar el espantajo de la ultraderecha porque el PP tenga que pactar con Vox en muchas autonomías y luego en clave interna del PSOE pues también prietan las filas porque ahora ya empezaban ayer noche a salir voces discordantes de los varones históricos que les criticaban porque se han pegado el batacazo en sus comunidades autónomas y ahora al convocar elecciones pues ese rum rum que había dentro del PSOE como mínimo queda parado y no hay que olvidar que a él creo que ya le da igual que le da lo mismo porque suena para ser el nuevo secretario general de la OTAN Bueno, bueno, escoltad, que le idona, señor Villarroya, que le idona lo matéis, no sé yo, fins a quién pun le idona lo matéis Pero me deja acabar que le diga a qué le nombran Sí, sí, adelante, adelante Claro, porque la gente quedará a saber a qué le nombra Sí Van a nombrar secretario general de la OTAN que se elige en el mes de septiembre y es uno de los nombres que hay para sustituir a Jan Stoltenberg Por lo tanto a él, si sale, va a dar igual quien esté de presidente del gobierno porque ya tiene su salida hecha Señor Villarroya, esta situación política evidentemente cambia de golpe el panorama político en las próximas semanas Hombre, el tema es que ya no se habla de los resultados electorales de ayer Es decir, parece que las municipales y autonómicas hayan sido hace un año o ocho meses Y ahora la gente ya está pensando en la campaña electoral porque no nos vamos a dar cuenta Vamos a estar metidos ya, bueno, ya estamos metidos, pero digamos directamente en campaña electoral Bueno, cambia, hombre, yo tampoco creo que afecte excesivamente los pactos PP-Vox Porque a la gente que vota PP y vota Vox le da lo mismo Que le da igual que le da lo mismo que el señor Sánchez diga que venga la ultraderecha Y después, si con eso creen que van a movilizar a la gente que se ha abstenido Porque los votos que han perdido no es que la gente haya dejado de votar a estos bloques de izquierda Que yo ya digo que de izquierda tienen lo que yo de fraile capuchino Es decir, de izquierda no tienen nada porque el batacazo se lo han pegado porque hacen políticas de derecha Entonces cuando haces política de derecha eres de derecha Y por lo tanto la gente que te tenía que votar no te vota Entonces si piensan que con el espantajo de que viene Vox La gente que les ha dejado de votar les va a votar Pues hombre, hacen una campaña como unas hostias Porque a la gente ya este rollo ya se lo ha dejado de creer Por lo que tendrían que mirar es la abstención ha crecido casi nueve puntos Tendrían que mirar dónde ha crecido la abstención Que cojan los barrios obreros, los barrios desfavorecidos Y verán que la abstención se mueve en torno al 40-50% En Barcelona, en Madrid, en hospitales Es decir, que es en teoría el caladeo de votos Si a ti no te votan y no le votan a la derecha No es porque los obreros se hayan vuelto de derecha Porque no, no votan porque no creen a nadie a quien votar Porque no tienen alternativa Si tú crees que vas a ganar las elecciones Con el espantajo de que va a venir la extrema derecha Cuando has hecho una reforma laboral de derechas Cuando no has eliminado la ley Mordaza Cuando no has solucionado el problema de la vivienda social Cuando la sanidad pública es un desastre Donde gobiernas tú Ya no digo donde gobierna el PP, no, no Donde gobiernas tú Donde la educación pública, donde gobiernas tú Es un desastre Cuando los servicios sociales son un desastre Cuando hay un 45% de paro juvenil Y la juventud tiene un presente negro Y un futuro aún más negro todavía Cuando las pensiones son una basura De la mayoría de las viudas Y no has hecho nada Lo único que haces es ponerles el cine a dos euros Con todo eso Que es una política Vergonzante y vergonzosa Para que alguien que se llama de izquierdas Te has pegado el batacazo Si ahora lo que quieres venir Es a decirme a mí Que yo no te iba a votar Igualmente, me da igual Pero si lo que me vas a decir Como he tenido esta mañana Diciéndome a gente De los podemitas y socialistas Que la culpa la tengo yo Porque he dicho que la gente no vaya a votar Y que estoy en mi casa Esperando asaltar el Palacio de Invierno Y la Revolución de Octubre No, no, mire La culpa la tienen ustedes Porque son una estafa Empezando por Pedro Sánchez Siguiendo por Pablo Iglesias Irene Montero Yolanda Díaz Velarras Colau Muy derrotista Errejón No, no Puch Chismopuch El otro Y el de la moto Son una estafa Una estafa A la clase trabajadora Y a la clase desfavorecida Y como sois una estafa Como sois una estafa La gente trabajadora Os ha dado la espalda Y espero Que el día 23 de julio La clase trabajadora Aún os dé más La espalda A todos Porque a veces Os vais enterando Para cambiar las cosas Hay que hacer política de izquierda Pero como no sois de izquierdas Porque sois de derechas Sois de derechas Unos social liberales Y los otros La izquierda UOC De las universidades americanas De Biden Del partido demócrata Etcétera 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 Y como os habéis pasado la vida Insultando A los que somos de izquierda de verdad Que si somos unos rancios Que si somos unos rojipardos Que si somos unos nostálgicos De no sé qué No sé cuánto Cuando habéis insultado A las feministas Porque es una vergüenza Y lo digo aquí Que uno de vosotros Haya dicho Que el partido de Lidia Falcón Era como falange española Comparando al partido feminista Con falange española Primero tendrás que saber Quién era Lidia Falcón Y lo que ha sufrido En el franquismo Lidia Falcón Quién es Que está viva No, no Quién es No, pero lo que hizo Y lo que ha hecho Es decir Como os habéis pasado Insultando A la gente Y menospreciando a la gente La gente Os ha dado la espalda Y espero que os la vuelva a dar Perdón Y es que se ha deshato Un apartado importante Es que la gente ha votado No, no Al partido del Seón Feijón No, no, no Usted se ha deshato No, no Usted mire No, no Usted se ha dejado esto No, ya sé que usted es de derechas Y muy de derechas Pero no me va a hacer a mí decir Lo que yo no quiero decir No, no Yo lo que quiero que entienda Es que la gente No, yo no entiendo nada Lo que usted tiene que sacar ahí Que no saca a nadie Es la abstención Y quién ha ganado las elecciones No, a ver El número mayor es la abstención Y quién ha ganado las elecciones A ver si nos enteramos de una vez De los que hayan votado Al PSOE Al PP A Podemos A Esquerra A Junts Y al que pasaba por la esquina Quien ha ganado las elecciones Son los amos del cortijo Esos son los que ganan las elecciones En la payasada electoral burguesa Esos son los que han ganado las elecciones Y ya está Y punto Vale Pero quién ha ganado Pero si miramos los números Ya que mi amigo Ruyé Está sacando los números Y las estadísticas Que si este Que si el otro Y que no ha sacado No sé cuánto Quien ha ganado las elecciones Entonces Es la abstención Vale Va a echar el teléfono Va a echar el teléfono Pero claro Lo que no pueden hacer Es dir a la gente Que no vaya a votar Señor Villarrolla No, no Yo le digo No, a mí la gente Usted puede decir lo que quiera Yo digo lo que yo hago Yo no voto Porque no creo en el sistema Y creo que si la gente Quiere cambiar algo Lo que tiene que hacer Es no votar Ya que no hace la revolución Por lo menos que no vote Pues mire Usted dijo que no vote y la gente Y resulta que Pedro Sánchez Dio pues Han votado ahora Y ahora tornarán a votar El día 23 Pues yo el día 23 Tampoco votaré Ya está Es decir A mí me da igual Como si la quiere convocarlo Mañana Y si el de 23 de julio Luego sale Y las convoca Para el 28 de septiembre Pues tampoco votaré El 28 de septiembre A mí me da lo mismo Baja el teléfono Un momento Si la señora Ayuso Ten mayoría absoluta Yo llevo mucho tiempo diciendo Usted se acuerda Cuando estábamos en la otra cadena Que estábamos en la pandemia Y convocó TVK Y convocó esta señora Y lo bien que estábamos Y lo bien que estábamos Teníamos aire acondicionado Convocó esta señora Elecciones anticipadas Y el único que dijo Que iba a arrasar Fui yo Y a mí se me criticó Diciendo que no Que no Arrasó Y yo ahora le dije Arrasó ¿Por qué? Hombre, primero A ver, ya tiene un discurso Que se ha complejado Este despojo Bueno, primero Tiene un buen asesor Con el que hemos trabajado nosotros Miguel Ángel Rodríguez Que es muy inteligente Una persona muy inteligente Que sabe perfectamente Por dónde se mueven los tiros Pues aquí en la Comunidad de Madrid Supongo que él estará esperando Que esta señora De el salto a la política española Algo que no pudo hacer Esperanza Aguirre Que lo quería hacer Bueno, que ya estará esperando Que esta señora Ahora lo tiene mal Porque es verdad Que el PP ha sacado Buenos resultados Dependerá de lo que pase En las generales Porque si se pega Un patacazo el PP Entonces esta señora Dará el salto Y ella tiene un discurso fácil Populista Que ha arrinconado a Vox Porque en Madrid Pues Vox queda Fuera de todo Se lo ha llevado Y fundamentalmente Porque enfrente Tiene la nada Tiene la nada No tenía competencia Hombre, es que Si la competencia De la señora Ayuso Es Mónica García Que confunde El calor climático Con el calor corporal Y esto que esta señora Es médico anestesista Y entonces sale Haciendo un vídeo Sale haciendo un vídeo En la Puerta del Sol Diciendo Nos estamos achicharrando Y se pone Estas gafas De que se ven El calor corporal Térmica Térmica Dice Tengo 36 grados Dice Hombre, 36 grados Es lo que tiene El calor del cuerpo Habitualmente Si estás vivo Si estás vivo Entonces, es decir Claro, si usted ve Esto Si luego ve La otra De más Madrid En el ayuntamiento De la señora Maestre Que sale a explicarnos Su boda en Las Vegas Porque claro Evidentemente Todos los trabajadores De Madrid Se pueden casar En Las Vegas Y entonces Todas estas payasadas Que luego sale la otra Y dice Hombre, bóteme Porque yo soy gorda Como si ser gorda Fuera una cuestión Importantísima Para que me voten Entonces, mire Yo ahora el 23 de julio Me voy a presentar Las elecciones Soy calvo Llevo gafas Tengo artrosis Bóteme Entonces, es decir Es que este era El nivel De lo que tenía delante Este era el nivel De lo que tenía delante Entonces, si el nivel Que tiene delante Es la nada Más absoluta Desconectada totalmente Con su votante Es decir A los que ellos dicen Que van a representar Porque les importaba Un pepino Si la gente de Vallecas Lo estaba pasando mal Porque solo iban al bar Se hacen una campaña Donde sale una señora Bailando Bueno, una señora O un señor De señora Porque yo ya me pierdo Con estas cosas Es decir Allí bailando Y haciendo la gran fricada Y entonces Esto es la libertad De Madrid Bueno, pues la libertad De Madrid Para mucha gente Será irse al bar A tomarse la cerveza Que esto es simple Pues será simple Pero la gente Vota muchas cosas Y esta señora Yo sabía que iba a gasar Y ya está Y entonces Si lo que tiene en frente Es más tonto Y esto sí Porque son No digo los votantes De Más Madrid O los votantes del PSOE No, no Digo los dirigentes De Más Madrid O los dirigentes Del PSOE Que estaban ahí O los dirigentes De Podemos Lo que hacen Es estafar Al pueblo Es decir Al pueblo llano A la clase trabajadora Pues entonces La clase trabajadora Se ha quedado en su casa ¿Y la Almeida? ¿Vilarroya Almeida? Bueno, Almeida Almeida ha ido En las telas de Ayuso Aquí está Y como tú vas a votar Y tienes las dos urnas Ya vas con las dos papeletas Claro Y entonces Almeida Que tampoco es un dechado De virtudes Ni cuando habla Ni ha hecho Y ha hecho Una campaña De perfil Bastante bajo Entonces ha puesto A la estela de Ayuso Y ya está Y por ahí está De todas maneras Decirle que El Ayuntamiento de Barcelona No ha sacado Nadie En mayoría absoluta Ni siquiera En la época De Pascual Maragall Es decir Que por lo tanto Este es el problema Del Ayuntamiento de Barcelona Aquesta gráfica Aquestas elecciones Municipals Y autonómicas En Sant Eixat Un país En colores Molt diferents Dels de fa 4 años Sens dubte Hi ha un canvi De paradigma I es veu Com el PP El Partit Popular És la força Guanyadora Aquí ho teniu Es veu Claríssimament Què li està passant Al PSOE Què li està passant A les Esquerres Els partits Que ha puesto Este ahí Son de derechas Por lo tanto Ha ganado La derecha ¿Qué quiere? Te me dice Claro Aquí luego hay gente Que me dice Que no Porque son tal tal No La izquierda A ver El Sanchismo El Sanchismo Es el señor Pedro Sánchez Que quiere estar ahí Ya está Y es salvarse Como pueda A ver Pero si vamos a hacer el mítin Y en el mítin Hablamos de asaltar El palacio de invierno Porque escuchaba Los mítines De unos y del otros De Pedro Sánchez O de los de Podemos Yolanda Díaz No Porque parece La monja arrepentida Y habla de otras cosas Pero bueno Parecía los de Podemos Y los de tal Parece Que iban a asaltar El palacio de invierno Y que íbamos a salir Todos con la bandera roja Y la internacional Atacando Venga Vamos allí Acabar A ver Asaltar los cielos Asaltar los cielos Para ir a los mítines Los pocos que escuchabas Los trozos que escuchabas Y la derecha Y la oligarquía Y los amos del cortijo Hasta habló Pedro Sánchez Los amos del cortijo Y no sé qué No sé cuánto Y luego Dices Como decía usted Que es Que conoce los evangelios Igual que yo ¿No? Cuando le dice Cuando le dice Jesús A los discípulos Ir y predicar Pero cuidado de los fariseos Y le preguntan ¿Y cómo descubrimos a los fariseos? De decir Hacer lo que ellos digan Pero no lo que ellos hacen ¿No? Entonces Pues claro Si el discurso es una cosa Y luego Cuando están en el gobierno Vuelvo a repetir Seguidismo A Estados Unidos Seguidismo Otanista Se levantan a aplaudir A un nazi Como Zelensky No hacen reforma No hacen reforma Estoy hablando yo No, no Pero no podemos Estoy hablando yo Estoy hablando yo Y usted ha dicho Nazi Estoy hablando yo Después me contestas si quieres Ahora estoy hablando yo No, no, no Debate no Estoy hablando yo Y cuando estoy hablando yo Yo te dejaba hablar a ti Y entonces estoy hablando yo Y cuando hable yo Y cuando hable yo Después me contestas Sí, hombre Usted habla siempre No, no Pero toda la resta No, no Que me conteste No digo Que me da la gana Sí, y así acaba Yo digo lo que me da la gana Y cuando quieras Me contestas Pero tú a mí no me vas a hacer callar No, no, no Así de claro Yo digo lo que creo Y lo que pienso Vamos a ver si nos vamos enterando Porque ya que oye la boca de democracia Escuchar a los demás Es decir Pero tendrá que escuchar también a ellos No, no Como yo no soy demócrata De esta democracia Pues no escucho Es decir La gente No, no Los que piden democracia Pero usted no No, no Los que piden democracia Sois los que tenéis que dejar Bueno Vamos Sigue Sigo Es decir Reforma electoral Reforma laboral Peor que la del partido popular Con miseria ¿Eh? Porque se tapan los datos del paro Se tapan los datos de lo que la gente cobra Se tapan los datos de la temporalidad laboral No se ha quitado la ley Mordaza Porque saben lo que viene Y lo que viene es jarabe de palo Cuando salga la clase trabajadora a protestar Se le ha dado lo que ha querido a la banca Se le ha quitado a la clase trabajadora Los ERTE fueron una estafa Para la clase trabajadora Donde se forraron las grandes empresas Muchos de ellas Sin hacer el ERTE Porque tenían a los trabajadores trabajando Pero habían puesto el ERTE y cobrando Mientras muchos trabajadores tenían que ir a Cáritas A comer Esa es la realidad ¿No? Entonces sumamos y seguimos Entonces si tú haces política de derechas Eres de derechas No eres de izquierda Y por lo tanto como haces política de derechas La gente a la que tú dices representar Porque evidentemente Ellos no dicen que van a representar A el señor de Sarriá O al señor O la señora Del barrio de Salamanca Sino que dicen que representan Al obrero de Hospitalé Al obrero de Cornellá Al obrero de Vallecas Si tú haces una política Que va en contra Ya pero... De las necesidades En contra de los intereses Y en contra de la vida De la clase trabajadora Al final La clase trabajadora Lo que te hace Es apartarse de ti Mire, señor Villarroya Ahora te doy la palabra, Adrià Y agafo la trucada Pero señor Villarroya Yo pienso en Pedro Sánchez Y el seu gobierno Que ha fet una reforma laboral Peor que la del PP Ho ha fet intentant ajudar la gente No Ha donat moltes subvencions Fins i tot el transport públic Recordo que... Eso son comprobotos Bueno Le dic... Porque lo que hay que hacer No, no Es que lo que hay que hacer Ha fet la reforma de las pensions Es que claro Yo me imagino Una persona que cuatro años fa Totas que se avance No, no, no La reforma de las pensiones Es una reforma de las pensiones Que ha hecho Que ha hecho Una subida unilateral Y aparte ha abierto la puerta A la privatización De las pensiones Y además Con la privatización De la sanidad Llegando a acuerdos Con los sindicatos Para la privatización De las bajas laborales A través de las mutuas De vegades la gente Y supongo que en algún momento Aquí en parlaremos Després Es pregunta No, ¿por qué puja Vox? ¿Por qué puja a l'extrema dreta? Entre altres cosas L'extrema dreta Puja Porque irresponsables Como el señor Villarroia Tillen alegrament De nazi O de feixista O de fatxa Gent que ni és nazi Ni és feixista Ni és fatxa I quan tu fas això Amb aquesta alegria Per molt fans que tinguis Per molta alegria que tinguis Al final Hi ha algú altre Que a casa seva Està mirant I està dient Ah, bueno Si aquest és nazi Doncs jo també ho puc ser O si aquest és fatxa Doncs jo també ho puc ser I perfecte Doncs no passa res Perquè al final Som tots fatxes O al final Som tots nazis I al final Tothom content Però jo crec que hi ha Algunes fronteres Que no s'han de traspassar Dit això Només una coseta Sobre el tema De les esquerres Ara deien Estava vostè llegint Aquest whatsapp Que les esquerres No s'entenen a Catalunya Precisament si en algun lloc Les esquerres s'han entès I han governat De fet molt És a Catalunya On hi ha hagut La gran debacle De les esquerres És sobretot Espanya On hi ha dos blocs Que teòricament Són d'esquerres I teòricament Són rupturistes I teòricament Se suposa que defensaven Pràcticament el mateix Però han anat Completament separades Que són Podemos I el grup d'Iolanda Díaz Aquí és on hi ha hagut El gran drama A Catalunya L'únic que hi ha És una gran diversitat De resultats És veritat Esquerra ha tingut molts bons resultats Però en altres moments Esquerra ha tingut molt bons resultats I ho hem reconegut I fa quatre anys Ernest Managall Va guanyar les eleccions Ara ha guanyat Xavier Trias a les eleccions Hi ha diversitat Hi ha moltes opcions I quan les esquerres Sumen Moltes vegades Es posen d'acord I quan no sumen Doncs no es posen d'acord Recordo que a les vuit En parlarem Parlem dels resultats de Catalunya Del senyor Xavier Trias Que ha guanyat les eleccions Si parlarem Si ell És el Bueno El que té que ser alcalde Parlarem després A les vuit Yo llamo nazi Era el escudo de la liga nacionalista De Estefan Bandera Tema Y ya está Si nos quedamos con recortes en educación Si nos quedamos con recortes en prestaciones sociales Es por culpa de Putin ¿No? Porque hay que enviarle el dinero a Ucrania Eso es lo que dice un socialista Pues entonces la gente dice Oiga Ya se ha acabado el cuento de la leche ¿Entiendes? Pues a lo mejor A lo mejor Lo que pasa es que a lo mejor Algunos tendrían que decir Pero como no os interesa Porque quedáis mal Quedáis mal Delante de los ambos del cortijo Quedáis mal Pues entonces venís a dar el discursito Por lo mejor la gente me escucha Porque yo no doy el discursito Només una cosa Ya de eso no entraré més Pero, sisplau Aquest top paternalista No, no El paternalista la tienes tú Por lo paternalista lo tienes tú Porque me acusáis a mí De las batacazos que os pegueis vosotros en las elecciones Los unos y los otros A mí no me acusen Así de claro Yo no tengo nada que ver Con los resultados electorales